Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas, con el regreso triunfal de Laura Cararota. ¡Qué aprecio! Volvemos a trabajar tu novela policial. Sí. Y tenemos algo que encontramos acá, que les puede venir pero muy, pero muy bien a nuestra audiencia. Dice así, Carmona giró en el pasillo y ahí vio lo que vio. En medio de lo que sería el living, ni una sola silla o asiento había en aquel sitio, esperaba los buenos oficios de los forenses un cuerpo descompuesto, hecho trizas, bañado en sangre seca y totalmente desfigurado. ¡Wow! Estamos en la escena del crimen, ¿no? Directamente. Pero fíjense, acá tenemos ni una sola silla o asiento había en aquel sitio, está bien, se la banca. Y acá, ¿qué hubiéramos podido decir? Ni una sola silla o asiento había en aquel sitio, había un cuerpo descompuesto, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros buscamos siempre este tipo de verbos. En el caso, esta zona la había redactado yo, ayudándola a Laura, y puse, en el lugar de había, había puesto, había puesto, aparecía, ¿eh? Diríamos así, aparecía, ¿ven? Carmona giró en el pasillo y ahí vio lo que vio. En medio de lo que sería el living, ni una sola silla o asiento había en aquel sitio, apareció un cuerpo descompuesto y sigue la descripción. Bueno, ¿pero qué pasa? Nosotros, autores, estamos acostumbrados a trabajar, digamos, siempre, siempre nos vamos dándole la puntada al nudo, ¿eh? Y es donde aprovechamos entonces, que en lugar de aparecía, había o estaba, que son verbos que nosotros buscamos siempre, que le mandamos acá esto, esperaba los buenos oficios de los forenses. ¿Qué me contás? Como si, tiene un pequeño elemento de humor negro, ¿no? Porque un cadáver no puede esperar nada. Una cosa es que en crónica descubrí una placa que decía, estaba el pobre tipo muerto ahí, decía, el cadáver está esperando a la furgoneta de la... De por eso. Es una cosa increíble, un cadáver, parecía The Walking Dead directamente. Bueno, Laura, ¿y qué te parece que trae los poderes arriba? ¿Ves? Ahí está. Muchachos, aprovechen entonces esos verbos naranja, bro, que dicen muy poco, podés decir mucho, si uno primero los detecta. Chau, hasta pronto. Por arriba, para Marcelo y Marco y Laura Calarota. Chau. Buenísimo, muchas gracias, Laurita. Regreso a Tegufal, con programa y todo.